La Número 1 Victoria de la Esperanza, hija del ejido de la Virginia Condesa, propiedad de Simón Montoya, Toro Monda, Jonathan, Eugenio, Espíritu. La Número 1 Victoria de la Esperanza Se apocaba a su registro certificado 47 meses, color cartagno Hija del ejido de la Virginia Condesa Abuelo materno, cónsul de Gran Dinastía Criadora, doña Vanessa Montoya, Toro y propiedad de Don Simón Montoya, Toro Es hebrera Casablanca, es de Roja En Concordia, departamento de Antioquia Jonathan, Eugenio, Espina, es su montador En Movimiento de la Número 1, Victoria de la Esperanza Se prepara la Número 3 Aplausos Aplausos Fue a la Múmero de la Esperanza En Concordia Se va a eferlar Los ingredientes Se va a eferlar Se va a eferlar Criar Sonos El equipo para el agro, no se les olvide, la mejor puesta del agro en toda la región Caribe, en Armona, del 3 al 5 de marzo. No vayan a olvidar, y agenda, con cúmulo lechero, juzgamiento de ganado seguro, ganado lechero de propósito, en fin, en Armona Bolívar, 3 al 5 de marzo. No se les da un 3, no se les da un 3, no se les da un 2. La yegua número uno es una yegua que nosotros si miramos el arreglo de la yegua si lo analizamos la prueba del ocho de esta yegua, la yegua muy organizada, muy disciplinada una yegua estable, trotando y galopando, si es tan amable miren la diferencia con las otras yeguas que acabo de mencionar observen la diferencia, vean la madurez, vean la reunión y vean la posición de cabeza una yegua que no pierde su conjunto en ningún momento creo que ahí hay una diferencia clara con las tres que acabo de mencionar y quiero que siga, porque esta yegua a diferencia de la que colocamos en el tercer lugar en ningún momento se estira, no se alarga y no se romanea la yegua muy disciplinada, de buen fenotipo y buen adiestramiento solo bondades, que sucede, que no tiene la energía, la elasticidad y la decisión en la pisada de las yeguas que le superan, ahí ella da ventaja siendo una yegua supremamente organizada y muy bien arreglada pero en el tema de la energía, la elasticidad, hoy la superan dos ejemplares para ella con mucho gusto el segundo lugar de la competencia y acá están las dos yeguas que tienen el mayor puntaje de la competencia las yeguas de la mejor calificación y recalco lo que dije al inicio de la explicación también con sus detalles, porque eso es claro pongamos en movimiento la yegua número 10 por favor la yegua número 10, quiero que la observen trabajando en línea recta observen los brazos, la elasticidad, la compensación de la yegua y comparen con la 1, porque esta yegua supera a la yegua 1 ahora galopen esta yegua, por favor si están amables galopen así están en ti miren voy a ser claro, esta es una de las yeguas de mayor evolución y madurez en el galope en esta categoría miren como se impulsa y vean el grado de reunión que tiene esta yegua por eso tiene ese puntaje tan alto por eso queda arriba en el marcador pero ¿por qué pierde? por la prueba individual del 8 trotando la yegua en la prueba individual cuando tenía que hacer el trote se desigualó de la parte posterior y ahí dio ventaja pero sin lugar a dudas es una de las yeguas que tiene un mayor puntaje en línea recta para ella con mucho gusto en primer lugar y en honor a la verdad la yegua que por la calidad por el ejercicio que está haciendo por la elasticidad por la decisión en la pisada es la yegua de mayor puntaje para nosotros miren la flexión observen la pisada de la yegua tiene detalles lógicamente galopen así están amables por favor tengan la bondad de galopar la yegua cuando observamos la yegua en el galope miren que es una yegua compensada con buena estabilidad en su cabeza con madurez y con reunión con mejor prueba individual que la yegua número 10 a esta yegua número 3 con mucho gusto le corresponde el título de mejor potranca en proceso de adiestramiento en el andar del trote y el galope la cinta azul del primer puesto es para la número 10 sorpresa de Villa Marcela hija de polémico de las leyendas en avalancha de Villa Marcela propiedad del criadero Villa Marcela en la ceja antioquia bajo la monta del Juan Pablo Castro Castro no se le olvide fiesta Tex-Mex centro de convención del hotel en la América es la gran fiesta de los influencers quiere conocer tu influencer preferido la de los influencers de los más famosos de Latinoamérica valor de la entrada 200 mil pesos y Gracias. Gracias.